Las panaderías de la ciudad en donde tradicionalmente en esta temporada se dedican básicamente a la elaboración de las tradicionales roscas de reyes están ofreciendo el producto pero ahora con diferentes variedades como por ejemplo rellenas de diversos productos como chocolate, queso, nuez y otras más. Pues yo muy bien, muy bien, la verdad es que ha funcionado mucho, nuestro pan es de calidad y yo creo que eso es lo que nos ayuda bastante a mantener nuestros clientes. ¿Están ofreciendo actualmente rosca chica, mediana y grande? Solo manejamos dos, chica y grande, chica y grande, ahorita estamos metiendo lo que son rellenos como zarzamora y queso, cajeta con nuez y algo que sacamos como novedad, trozos de Milky Way. ¿Y está teniendo sustancias? Afortunadamente creo que está teniendo muy buena aceptación. En precios, yo creo que el precio nos enfocamos mucho manteniendo el del año pasado, digo estamos entrando en una etapa un poquito fuerte pero nosotros seguimos manteniendo un poco nuestros precios sin dejar atrás nuestra calidad. Expresó que las roscas chicas y grandes traen varios monitos, sin embargo a petición de los clientes se le pueden agregar más. Todos nuestros productos lo intentamos hacer 100% que sean mexicanos y bueno, la mano de obra que es lo que cuenta mucho, la calidad que le meten los chicos al momento de generarla. ¿La chica cuantos monitos? La chica trae tres muñequitos y la grande cinco. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.